Ok, todavía me falta hacer mucho contenido con el Apple Vision Pro y se viene un video increíble en unos días donde invité a influencers, grabadores de contenido, comediantes y más para probarlo y ver sus reacciones. Es un mega video que viene pronto, espérenlo, suscríbanse si lo han hecho todavía, te va a volar la cabeza ese video, estoy bien emocionado. Es lo más grande que he hecho en TechSantos. Pero por ahorita hay que seguir con los videos normales porque Apple acaba de sacar una actualización sorpresa de iOS 17.3.1. Y como siempre te voy a compartir todo lo que cambia en esta actualización para que estés enterado y aproveches mejor tu iPhone. Que en realidad por ser una actualización de punto uno no hay muchas cosas diferentes como lo es normalmente con estas pequeñas actualizaciones. Es una actualización ligera, principalmente hay tres cosas que tienes que saber. Número uno, Apple dice que corrigieron un bug de texto que yo sí lo había visto en otro iPhone, no en mi iPhone 15 Pro, pero en un iPhone 14 me pasaba, donde el texto si empiezas a escribir en notas o en cualquier otro lado y le das enter de repente el texto se ponía uno encima del otro y se veía un poquito confuso. Era un problema que tenía el teclado desde hace varias versiones. Apple ya confirmó que solucionaron ese bug. Entonces, si te pasaba eso de que el texto se ponía encima del otro en el teclado, ya se solucionó con esta actualización. Y de lo que he visto de reportes, parece ser que se solucionaron bugs que tienen que ver con Wi-Fi también, donde no se conecta automáticamente a una red o batallas un poquito con el Wi-Fi. Si ven mejoras con su Wi-Fi, háganmelo saber en los comentarios. Pero eso es lo que Apple dice oficialmente. No dan mucha información con las actualizaciones. Quiero saber si han tenido otros bugs y si han visto mejoras. También dejen comentarios por ahí abajo. La otra cosa que cambió grande es que ahora sí, iTunes ya dejó de existir en el iPhone. Esto ya había pasado en la Mac, pero no había pasado en el iPhone. Lo vimos desde la versión pasada cuando ya movieron las películas dentro de la aplicación de Apple TV Plus y toda la música del iTunes Store. Ya la mandaron a Apple Music. La están segmentando y mandando cada una a su respectiva aplicación. Y la iTunes Store, tristemente, ya va a pasar a mejor vida. Que es icónico. El nombre iTunes por más de 20 años es algo icónico y simplemente pues ya no. Con Apple Music y los servicios de streaming, Apple TV Plus, Apple Fitness y demás, ya no hay mucha necesidad de estar comprando canciones individuales. Aún así, si quieres comprar películas, ahora puedes comprar películas dentro de la aplicación de Apple TV. Todavía puedes rentar, comprar películas, descargarlas y todo eso sigue funcionando igual. Nada más ya no está en la aplicación de iTunes, ya está en la aplicación de Apple TV. Y esta sección del video, antes de que se me olvide, está patrocinada por NordVPN. Gracias a Nord por apoyar a creadores como a mí. Yo llevo utilizando NordVPN por casi cinco años, todos los días prendido en mi iPhone y en mi Mac. Es una manera de tener otra capa de seguridad cuando estás navegando en internet. Si usas un VPN, no van a poder rastrearte, no van a poder robarte información y es una manera mucho más segura de navegar en internet. Aparte de los beneficios de que te puedes cambiar de país y ver diferente contenido y otras cosas, Nord ha sido colaborador aquí en TechSantos por mucho tiempo y estoy muy agradecido con el patrocinio. Si aún no lo han probado, es gratis probarlo y está muy barato el servicio. En serio, lo recomiendo muchísimo. Si aún no tienen un VPN, para mí el mejor es NordVPN. Me dan una pequeña comisión si utilizan mi liga, se las dejo por aquí abajo. Gracias a Nord por patrocinar este segmento y gracias a ti por considerar usarlo. Realmente es un producto que uso y recomiendo. Si no lo has intentado, inténtalo por abajo. Tiene la aplicación de Mac, iPhone y Apple TV también. Especialmente si te conectas mucho a Wi-Fi público en hoteles o aeropuertos, es indispensable tener un VPN porque ahí es donde más roban información. Protégete en el internet, NordVPN.com diagonal TechSantos. Ahora sí, continuamos. Y la otra cosa importante es la seguridad y los parcheos vulnerabilidades que va tapando Apple con cada versión. Siempre el tú estar en la versión más actualizada de iPhone es lo más seguro que está tu iPhone porque van encontrando los hackers, maneras de entrar y Apple va parchando todas esas vulnerabilidades. Si entras a la página del soporte de Apple donde sacan los Security Updates, ahí está 17.3.1. Ahorita no hay un documento como en otras versiones. A veces se tardan en poner el documento o puede ser que no quieren decir que arreglaron todavía porque son vulnerabilidades que activamente están funcionando. Y no es nada más en el iPhone. Salió iPadOS 17.3.1, MacOS Onoma 14.3.1 y WatchOS 10.3.1. Para tener la versión más actualizada y más segura, vayan a actualizar sus dispositivos. En cuanto a si mejoró la batería o cómo está el rendimiento del teléfono, en realidad con estas actualizaciones ligeras de .1 yo nunca he visto de mi experiencia muchos cambios. Aún así lo he estado probando y está estable. Sí recomendaría que lo descargan, pero quizá en unos días pudiera actualizarles si es que veo que algo cambia con ese aspecto. Y es todo. Nada más quería hacer este video corto para informarles. Vayan a descargar la actualización y cualquier comentario o bug interesante que hayan descubierto, me encantaría leerlo por aquí abajo en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final del video y prepárense para el video bueno. Esto va a salir empezando la próxima semana. Toda la gente que invité a probar y ver su reacción del Apple Vision Pro, porque como dije por allá en Instagram, para mí lo mejor que ha salido del Apple Vision Pro es las experiencias de las personas utilizándolo por primera vez. Es demasiado divertido, pero pendientes por ese video. Suscríbanse y nos vemos pronto. Peace.